¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Abravo! ¡Bravo, bravo! ¡Se la lleva Tony Cuevas! ¡Bravo! ¡Tiene marihuana este güey! ¡Me dolió mucho! ¡Tiene marihuana este güey! ¡Me pegó un chingo ese güey! ¡Y esta primera lucha se la lleva Tony Cuevas! ¡Bravo! ¡Excelente Roo! ¡Y Ninja Gama quedó en el ritmo! ¡Gracias!